Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Me presento, mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor en jefe web de Forbes México y les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar titulado El futuro de la energía es digital, que me parece que es uno de los temas más importantes, apremiantes y preocupantes que tenemos, no solo como empresas, sino como sociedad, es más, como humanidad entera, que tiene que ver con cómo resolvemos el reto del cambio climático hacia los siguientes años. Y para hablar justamente de esa temática quiero presentarles y cederle la palabra a Jesús Carmona, quien es vicepresidente de Power Products para México y Centroamérica de Schneider Electric. Jesús, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco más de este tema. Hola a todos, muchas gracias Carlos por la introducción y queremos darle la bienvenida a este evento que el día de hoy estamos realizando de forma digital, como la gran mayoría de eventos de estos días. La ventaja es que eso nos permite llegar a más personas en diferentes lugares del país, incluso de la región. Primeramente, nos gustaría desear que todos se encuentren bien y con salud, que es lo más importante en estos momentos. Y, como mencionaba Carlos, hoy vamos a hablar de temas muy importantes, muy relevantes, como son sustentabilidad y eficiencia. Son temas que conocemos, pero que vale la pena reforzar y profundizar en el entendimiento de lo que representan para todos nosotros. También hablaremos de resiliencia, que es un tema en el cual todos nosotros, en todos los países del mundo, hemos dado un paso al frente en los últimos dos años. En la actualidad, todos estamos hablando de COVID-19, es natural. Incluso hablando de los impactos económicos que COVID ha traído a todos nosotros en todos los países del mundo. Es evidente que COVID ha transformado la forma en que vivimos, cómo vivimos, y una de las principales lecciones que nos está dando es demostrar qué vulnerables y cuán vulnerables somos a eventos naturales, tanto individualmente como sociedad. En este sentido, muchos nos hemos dado cuenta recientemente de la importancia y el impacto que tienen factores como globalización, urbanización, densidad poblacional en nuestro medio ambiente. Y cuando reflexionamos sobre estos temas, cuando reflexionamos sobre globalización, urbanización, densidad poblacional, nos damos cuenta que estos factores son los mismos factores que catalizan lo que conocemos como cambio climático. En este sentido, COVID no ha cambiado las prioridades. Las prioridades continúan siendo las mismas. Detrás de COVID y detrás del impacto económico que él ha tenido y continúa teniendo en todas las economías a nivel global, viene un tsunami potente e importante con el cual debemos trabajar, que es el cambio climático. En Schneider Electric no hemos perdido foco en nuestro propósito. Y nuestro propósito es empoderar a todos y a todas, global y localmente, a aprovechar al máximo su energía y los recursos disponibles en el planeta. En momentos donde es frecuente encontrar voces divergentes entre ecología y tecnología, nosotros estamos convencidos que tenemos la capacidad de crear un puente para promover el progreso de forma sustentable. En Schneider Electric esto lo llamamos Life is On. ¿Y por qué lo llamamos Life is On? Porque hay una realidad que es que debemos llevar energía a dos billones de personas en el planeta que hoy no tienen acceso a energía de calidad o simplemente no tienen acceso a energía. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos que reduzcamos nuestra impresión en la huella de carbono a la mitad en los próximos 20 años. Para cumplir con este propósito, en Schneider Electric tenemos una misión. Y nuestra misión es que queremos ser su socio digital en sustentabilidad y eficiencia. ¿Por qué? Porque el mayor desafío de nuestra generación es controlar el cambio climático. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que somos la generación, tanto ustedes como yo, que hemos aprendido y entendemos de qué se trata el cambio climático. Y más importante aún, probablemente somos la única generación que tiene la oportunidad de tomar acción al respecto. Que podemos específicamente cambiar la trayectoria de las emisiones de carbono y, en consecuencia, controlar el cambio climático. ¿Cómo hacerlo? Existen dos herramientas, dos disrupciones que están sucediendo en este momento en el mundo. La primera de ellas, digitalización, ampliamente conocida y que nos afecta a todos. La digitalización ha revolucionado la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos e intercambiamos unos con otros. El primer episodio de digitalización fue particularmente orientado a personas. ¿Cómo interactuamos personas con personas? El segundo episodio de la digitalización, que ya está sucediendo, es cómo interactuamos máquinas con máquinas, máquinas con personas y muchos otros casos. Y todo ello es posible gracias a lo conocido como el Internet de las Cosas o a sus siglas en inglés, IoT. A su vez, este Internet de las Cosas nos permite agregar grandes cantidades de datos en data centers en todos los países del mundo y esa que es lo que conocemos como Big Data. Y agregando grandes cantidades de datos, tenemos la capacidad a través de algoritmos de educar a esas máquinas para que tomen decisiones inteligentes relativas a la eficiencia, lo que conocemos como Inteligencia Artificial. Por este motivo es que digitalización continuará siendo disruptiva en términos de costos, en términos de tiempos de implementación y en las nociones de eficiencia y sustentabilidad. Pero, ¿qué más trae digitalización? Ella nos va a dar acceso y nos está dando acceso a un futuro inteligente, un futuro más deseable, un futuro centrado en personas. Pensemos en casas inteligentes, edificios inteligentes, infraestructura inteligente, industria inteligente, ciudades inteligentes. Todo este avance nos permitirá compartir y economizar recursos que hoy estamos consumiendo. Lo podremos hacer de forma más eficiente y más adaptada a cada uno de nosotros. La segunda disrupción es menos intuitiva, pero es menos intuitiva porque es algo que estamos acostumbrados y conocemos desde hace mucho tiempo, que son energías limpias y mucho más específicamente electricidad limpia. También conocida como electricidad verde. La realidad que quizás muchos no dominamos es que la única forma de descarbonizar la energía es a través de electricidad. ¿Por qué? Porque es imposible. Tenemos diferentes tipos de energía, petróleo, gas, electricidad, y la única donde realmente tenemos alternativas que no sean combustibles fósiles es con ella. Por ello debemos estar preparados para un mundo que será cada vez más eléctrico, pero no es el mismo tipo de electricidad al que estamos acostumbrados. Necesitamos migrar con determinación y rapidez a electricidad renovable. Y en este sentido, pensemos en energías solares, en microgrids, que son centros de energía descentralizada y distribuida, pensemos en edificios y edificaciones con consumo neto cero, pensemos en vehículos eléctricos. Electrificación de fuentes renovables implica un futuro verde, un futuro que será mucho mejor para ustedes, para mí, para el planeta, para nuestras familias. En Schneider Electric anticipamos un futuro digital y eléctrico. Anticipamos un futuro que hará nuestro medio ambiente inteligente y verde. ¿Y por qué es importante y qué implica un futuro y un medio ambiente inteligente y verde? Implica resolver la ecuación del cambio climático. Implica reducir en los próximos 20 años nuestra emisión de gases de carbono a la mitad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo y al mismo tiempo llevar energía a esos 2 billones de personas que hoy no tienen acceso a energía? Parece difícil, parece bastante complicado. Sin embargo, existe una solución. Y en Schneider Electric hemos trabajado con diferentes organizaciones a lo largo de muchos años. Organizaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, think tanks. Y hemos llegado a un acuerdo y una conclusión donde la ecuación cambio climático se resuelve atacando 4 variables. La primera de ellas es aprovechar la disrupción que llamamos digitalización y convertirla en una herramienta a nuestro favor. Digitalizar para obtener mayor eficiencia. Si lo hacemos correctamente, de esa forma logramos 30% de eficiencia. El segundo elemento es promover economías circulares y que esas economías circulares generen cada vez mayor circularidad. El tercer elemento, del cual hablábamos, es la segunda disrupción, electrificación. En los próximos 20 años debemos duplicar la cantidad de electricidad que consumimos. Pasar de 20%, hoy apenas 20% de la energía que consumimos es electricidad, a que pase a ser 40%. Y como mencionábamos anteriormente, esa electricidad no es la misma que tenemos hoy. Debe ser electricidad limpia. Hoy en día, apenas 6% de la electricidad generada a nivel mundial viene de fuentes renovables. Se anticipa que hasta 2040 represente 40%. Pensemos en multiplicar por 6 la cantidad de electricidad de fuentes renovables en los próximos años. Y no es que debemos atacar uno u otro secuencialmente. Es las cuatro variables al mismo tiempo y debemos actuar con urgencia para resolver la ecuación del cambio climático a partir de hoy. Ahora bien, me gustaría salir un poco de los generalismos y ser un poco más específicos. ¿Cómo podemos contribuir, Jesús? ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Cómo reconciliar ecología y tecnología? ¿Cómo aprovechar digitalización y electrificación en pro de un futuro más inteligente y verde? Me gustaría dar el ejemplo de edificios inteligentes. A menos que estén en un parque o en una playa en estos momentos, lo más probable es que estén asistiendo a este evento desde un edificio. Porque en edificios es donde vivimos, donde trabajamos, donde vamos a la escuela, a los shows, eventos deportivos que nos gusta asistir, donde compramos. La realidad es que aproximadamente 90% de nuestras vidas la pasamos en edificios. Lo lamentable es que la vasta mayoría de esos edificios son ineficientes y generan grandes cantidades de desperdicio. Más específicamente, se estima que 63% del consumo eléctrico a nivel global provenga de edificios comerciales, residenciales, industriales, gubernamentales. Y ese 63% es responsable por 43% de las emisiones de gases de carbono a nivel global. Casi la mitad. Aunque existen compromisos de muchos órganos y países, empresas, corporaciones, para reducir la huella de carbono, la realidad es que no es suficiente y a veces es inconsistente. Por eso, uno de los elementos claves para resolver esta ecuación es utilizar las disrupciones, digitalización y electrificación a favor de reducir y ser más eficiente en el consumo de estos edificios. ¿Cómo hacerlo? Todos los equipos de distribución eléctrica, control industrial, automatización que existen en todas las edificaciones, debemos conectarlos, debemos entender cómo están operando y hacer que esa operación sea hecha de forma eficiente e inteligente y que genere la circularidad que mencionábamos anteriormente a través de inteligencia artificial. Es colocar realmente todas las herramientas a disposición a nuestro favor y a trabajar de forma importante. Más específicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Imaginemos en un edificio toda la red de distribución eléctrica o control de automatización. ¿Cuál es el primer paso? Conectar. Debemos conectar todos esos equipos, productos, sistemas de forma remota a la nube o a un software, donde ese software nos va a permitir controlar de forma inteligente la operación. Y ya una vez que estamos controlando y que estamos trabajando de forma eficiente, expandir y entender y repetir esta ecuación. En Schneider Electric somos especialistas, conocemos y queremos apoyarlos para hacer esto en todas sus edificaciones, por un futuro inteligente y verde, por un futuro sustentables. Muchas gracias por su atención. Oye Jesús, pues la verdad es que una presentación bien, bien interesante de un tema, como ya platicábamos al principio, primordial, yo creo, prácticamente no solo para México, sino para todo el planeta entero. Me gustaría quizás aprovechar la oportunidad de platicar contigo para redondear algunos de los tópicos que tocaste durante la presentación. Y una de las primeras preguntas que yo te daría un poco es, en el contexto actual que evidentemente estamos viviendo, que además es un contexto que nadie esperaba, ¿cómo poder estar impulsando justamente la implementación, el desarrollo de este tipo de soluciones en materia de energía? O sea, es decir, soluciones inteligentes que ayuden justamente al uso de energías renovables, a la creación de energías renovables, o a un consumo de energético mucho más inteligente. Excelente pregunta, Carlos. Y el contexto que estamos viviendo no impide que tomemos acciones para ser más eficientes. Recordemos que mencionaba que existen cuatro variables diferentes para resolver la ecuación cambio climático. La primera variable era utilizar esta disrupción llamada digitalización. Otra era utilizar electrificación ya existente y ponerla a funcionar a nuestro favor. Yo daba el ejemplo de edificios, pero pudiera darle el ejemplo de industria, pudiéramos darle el ejemplo de un data center, pudiéramos dar un ejemplo del estudio donde estamos trabajando el día de hoy. Existe una instalación eléctrica, existe una instalación de control de automatización, existen equipos que están consumiendo energía. Muy probablemente no estamos operando de forma eficiente esta instalación. Entonces, ¿qué medidas concretas puedo tomar independiente del contexto que estamos viviendo en este momento? Yo puedo conectar todos estos equipos, puedo analizar la información de consumo, los patrones de consumo, cómo lo estoy haciendo, si existe una forma más inteligente, llevar eso a un software y que ese software recurrentemente me ayude a entender cuáles son los patrones de operación que me permitirían ser más eficiente. Existe un segundo paso. Eventualmente tú pudieras decir, bueno, si tengo la opción, ¿qué otro tipo de energía pudiera adquirir, comprar o instalar para ser todavía más eficiente? Es verdad. Pero el contexto actual no nos impide dar el primero y es ser más eficientes apoyándonos en esa digitalización y en la electrificación de lo que ya está instalado. Y eso lo podemos hacer ya en todo el país. En todo el país. Perfecto, Jesús. Oye, y evidentemente no puedo no preguntarte si han notado ustedes desde Schneider Electric algún cambio en las necesidades de las empresas. Te lo pregunto porque al final del día la situación sanitaria que vivimos a nivel global sin duda alguna generó disrupción en todo el planeta. Y a pesar de que no podemos evidentemente decir que fue algo bueno, yo sí considero que si una de las cosas que nos dejó de manera positiva esta situación es que aceleró la digitalización de muchas organizaciones e incluso de usuarios o de empresas a nivel general. Y creo que eso también genera nuevas oportunidades o nuevas demandas energéticas que anteriormente no se veían. Entonces, me gustaría saber qué están viendo ustedes, cómo se ha reconfigurado incluso el panorama. Excelente pregunta y muy acertada tu percepción. Esta situación trágica que vivimos el año pasado y que hemos vivido buena parte de este año y que lamentablemente se continúa viviendo en diferentes geografías en el mundo ha evidenciado que aquellas empresas y no solo empresas, puede ser industria, puede ser cualquier tipo de edificación, puertos, aeropuertos, que estaban y tenían niveles de operación más digitalizados, más conectados a la nube, que permitían una operación y un entendimiento remoto de cómo estaba operando mi sistema, lograron ser más eficientes y continuar produciendo a lo largo de la pandemia. Porque imagínate una planta de alimentos y bebidas, por mencionar un ejemplo, donde te levantas un día en abril del año pasado en una ciudad en México y te das cuenta de que tengo restricciones sanitarias que no puedo enviar a las mismas 200 personas a la línea de producción porque ahora, por el distanciamiento social, yo necesito enviar o puedo enviar solo 25 y trabajar en tres turnos y todas estas limitaciones que existieron y continúan existiendo, si mi proceso estaba automatizado y mi proceso ya yo podía acceder y entender cómo yo estoy operando de forma remota, yo tenía mayor capacidad de continuar operando ese proceso productivo a lo largo de la pandemia. Entonces, las empresas que ya en algún grado ya habían automatizado, digitalizado su proceso y conectado a plataformas de software se vieron beneficiadas, entre comillas, durante este período porque pudieron operar de forma más consistente. Aquellas que no lo estuvieron o que no lo estaban se han dado cuenta de que esto es una necesidad para ellas y hoy están buscando la forma de hacerlo y es algo que nosotros estamos dispuestos y listos para apoyar a los que ya están en una etapa más avanzada como los que aún no han comenzado y todo el rango que está en el medio. Lo que se ve es un interés general justamente para transformar. Lo que se ve es un apetito creciente y un reconocimiento de que y siendo un tanto objetivo al respecto, si no digitalizas tus operaciones, si no las conectas a software y si no tienes esta capacidad de operar de forma remota, segura, probablemente no estarás operando en un futuro. No tendrás la competitividad ni la habilidad para hacerlo de forma eficiente y sobre todo de forma sustentable. Excelente, Jesús. Oye, durante tu presentación incluso compartiste algún par de porcentajes bastante interesantes sobre el tema de los edificios inteligentes y el valor que tienen de implementar soluciones de consumo energético de primera generación y digitalizar también todo este aspecto y mencionabas hace unos minutos no solo los edificios inteligentes pueden ser industrias, es decir, esto es algo que toca particularmente a todos. Sin embargo, yo creo que una de las grandes preguntas que se hacen empresarios o las mismas empresas es híjole, ¿cómo comienzo? Porque a veces hacer al inteligente algo pudiera pensarse que es o muy costoso o muy complejo cuando pudiera existir esta posibilidad de hacerlo escalable y justamente arrancar el proceso que creo que es por ahí lo más valioso pero no sé cómo lo están viendo ustedes. Tu apreciación es muy acertada, Carlos porque no tiene que ser una gran inversión desde el inicio y te confieso yo soy un firme creyente de que paso a paso llegas a Roma y me gustaría acotar que esta jornada no es simplemente limitada a industria o edificios comerciales o edificios gubernamentales o infraestructura aplica incluso para nuestras residencias para nuestras casas En una industria cualquiera tú tienes ya una instalación eléctrica que permite la operación de la misma Lo que probablemente no está sucediendo es que estemos midiendo cómo está operando no es simplemente tener el medidor de la empresa de energía que te la está suministrando ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es llamar Schneider Electric con una empresa de nuestros socios comerciales capacitados y decir ¿Dónde puedo colocar los diferentes puntos de medición? Los más importantes la regla del 80-20 ¿Dónde estoy consumiendo 80% de la energía de mi instalación? Deja medir deja digitalizar ese punto subirlo a la red ¿Correcto? Analizar esos datos a través de software y ya con esos puntos iniciales tomar acciones que van a permitir operar de forma más eficiente y generarse eficientes y cuando esa eficiencia se pague y lo vas a ver muchas veces en cortos espacios de tiempo ya puedes decir bueno ¿Cuál es otro punto? Si recordar yo había mencionado son tres pasos el primero es conecta digitaliza el segundo es llévalo y conéctalo al software y el tercero es expande y repite entonces es un proceso escalable es un proceso gradual es un proceso que no debe generar temor yo invitaría yo invitaría a la audiencia y a los empresarios y a los industriales y a las personas que están en posición de tomar estas decisiones a que nos contacten y definamos un un paso a paso para iniciar la jornada lo más importante es iniciar la jornada es que que tomemos conciencia de que esto es algo necesario y que trae beneficios perfecto y justo con ese contexto Jesús me gustaría preguntarte porque y esto es evidentemente a nivel global y lo vemos varios análisis del World Economic Forum de diferentes empresas tecnológicas incluido Schneider hablan sobre la llegada o la famosa llegada a la revolución industrial 4.0 es decir impulsada por tecnologías como la robotización automatización 5G machine learning inteligencia artificial cosas que incluso tú mencionabas durante tu presentación y no puedo evidentemente no preguntarte cómo están viendo ese futuro dentro de Schneider Electric porque creo que habilita una mayor oportunidad probablemente de convencer a más a más empresas a más personas de tomar este este journey de arrancar este plan de acción incluso también pone sobre la mesa la posibilidad de entregarles cosas que hace no sé tal vez 3, 4 años eran imposibles de tener y que hoy justamente ayudan a combatir este reto este gran reto que tenemos como humanidad que es el cambio climático excelente punto y todas estas tecnologías y avances que estás mencionando ya no son una cuestión del futuro ya llegaron ya están llegando ya los estamos viendo en nuestra cotidianidad sin sombra de dudas los grados de aceptación son diferentes por país por ciudad pero ahí me gustaría diferenciar en ese punto Carlos que hay dos realidades la primera la primera es todo lo que es nuevo el gran problema o los mayores problemas que tenemos hoy en ineficiencia en consumo es lo existente porque si bien es cierto que no todo lo nuevo se construye de forma eficiente y pensando en eficiencia y en emisiones que sean cero la gran mayoría de las nuevas edificaciones de cualquier tipo ya se piensan y se conciben y se construyen pensando en eficiencia energética y ahí es donde ya vienen embebidas muchas de estas tecnologías de punta que tú estás mencionando ahora si yo soy una fábrica o yo soy un aeropuerto o yo soy un puerto o yo soy un edificio residencial o un edificio comercial en reforma y tengo 25 años que me construyeron y mi sistema eléctrico de automatización y de control tiene 25 20 15 años fue la última actualización quizás no es tan evidente yo dar el paso de ahí a 5G y a tecnologías de punta esa jornada ese paso a paso es muy importante porque el gran dilema a nivel global es cómo hacemos la actualización de lo existente y cómo iniciamos ese paso a paso para realmente tomar energía tecnología de punta e incorporarla dentro del sistema que vamos a diseñar para operar de forma más eficiente entonces el gran desafío y lo mencionaba en algún momento es reconciliar dónde estoy hoy y a dónde tengo que llegar y utilizar estas tecnologías digitales y tendencias de punta ¿verdad? que están cambiando constantemente día a día y evolucionando y cada vez estando mejores e irlas incorporando al proceso es ese paso a paso nuevamente que te confieso lo más difícil es dar el primer paso te pasa a ti me pasa a mí fuera de nuestro contexto profesional muchas veces es no dar el primer paso es el que nos inime de llegar al destino final pero cuando damos el primer paso ya estamos en esa jornada y ya cada día es más fácil el primer paso es ir al gimnasio y tratar de mantener la rutina todos los días justamente para generar una vida más saludable el primer paso es hacer este avance para tratar de ser más eficientes energéticamente 100% y de la misma forma lo llevamos al contexto profesional y a la realidad que necesitemos entonces yo te confieso me siento muy orgulloso de que en Schneider Electric tenemos el reconocimiento de esas diferencias e independiente de donde estés si ya eres un atleta profesional o si eres un atleta amador que quieres mejorar tu desempeño o si apenas quieres comenzar esa jornada tenemos la habilidad de acompañarte y de adaptarnos a donde tú estás en el proceso perfecto Jesús hablabas hace un segundito de desafíos y justamente ahí es donde me gustaría enfocarme porque creo que el escenario no es único es decir no solo existe un solo desafío y me encantaría quizás conocer desde tu perspectiva cómo ves países como México cómo están trabajando justamente para lograr eso que platicabas de que a veces el paso más importante es dar el primer paso es decir iniciar este plan de acción más que decir oye me tengo que gastar X cantidad o tengo que reconfigurar toda una infraestructura operativa más bien es de ok inicio con esto y de ahí voy justamente trabajando hacia adelante y creo que también uno de los grandes desafíos es este cambio cultural que tiene que tener no solo las empresas los gobiernos el sector educativo sino incluso también nosotros como usuarios normales de que tenemos probablemente que trabajar hacia esto sí es lo que tú mencionas es exactamente así existe muchas veces un temor por falta de información y de conocimiento de cómo lo hago y me gustaría diferenciar porque una cosa son instalaciones nuevas que si bien es cierto no todas en las instalaciones nuevas puerto aeropuerto estaciones de metro edificios comerciales o edificios residenciales o industrias se construyen ya pensando en alta eficiencia la gran mayoría si ya lleva estos temas en consideración uno de los mayores desafíos que tenemos tanto en México como en el mundo entero es todos los edificios que ya están operando todas las instalaciones que están operando desde hace muchos años 20, 25, 30 años y que tienen aún 20, 25, 30 años de vida útil pero que no se han tomado ninguna medida para digitalizar su sistema de distribución eléctrica o control y automatización y a partir de esa digitalización hacer una operación conseguir una operación más eficiente del sistema eléctrico ¿qué debemos hacer? ¿qué deben hacer esos diferentes usuarios en los diferentes segmentos? no son como mencionábamos antes no son grandes inversiones sino realmente identificar a empresas que los puedan apoyar como nosotros en National Electric y es decir ven acá permíteme vamos a auditar mi instalación donde debo tomar las primeras acciones como las debo tomar y en ese momento nosotros haremos una propuesta de decir mira comienza por aquí este es el punto más importante y neurálgico en tu operación ahora este es el que debemos sin sombra de dudas digitalizar llevar información a un software que nos va a permitir monitorear entender y a partir de ahí retroalimentar para decir cuál es el segundo o el tercer punto o el cuarto punto entonces en México tenemos yo mencionaba hace rato el paradójicamente el 63% del consumo eléctrico a nivel global viene de edificios y ese 63% genera 43% de las emisiones de carbono hay mucho desperdicio pero el vaso medio lleno es que ese desperdicio quiere decir que hay una enorme oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien México yo te diría que es un caldo de cultivo fértil para que demos pasos importantes y que este año y el año que viene comencemos a mejorar con altísimos grados de avance la eficiencia del consumo eléctrico en todos los lugares de la república que además sería beneficioso para el usuario y para todos como sociedad claro que es justamente lo que te quería preguntar porque a veces cuando uno comienza estas charlas de hay que combatir probablemente el reto del cambio climático tenemos que ser más sustentables a veces se piensa de híjole hay que ser más sustentables por la tierra pero me va a costar por el planeta pero me va a costar y realmente no me va a traer ningún beneficio a mí como empresa como gobierno como operación cuando realmente eso no es cierto es decir moverse hacia estos modelos se ha demostrado una y otra vez que genera eficiencias operativas reducciones de costos o que incluso permite eventualmente tal vez a empresas o industrias habilitar servicios que antes no tenían justamente porque encontraron estas oportunidades que como tú bien dices existen que antes no veían porque no estaba digitalizado porque no tenían la información ¿crees que ya está cambiando este concepto de decir más que hacerlo solo por la tierra lo estoy haciendo porque me conviene a mí como organización como persona y además evidentemente me conviene porque estoy atacando un tema que como lo hemos dicho a lo largo de esa conversación es primordial para la humanidad voy a si me permites déjame volver un par de minutos atrás a tu segunda segunda pregunta donde me decías ¿cómo la pandemia aceleró o no o impactó estos cambios culturales? Precisamente es el mismo desafío que tenemos hoy existe una inversión de tiempo y de tomar la decisión de tomar el teléfono cualquiera de los de la audiencia que nos esté viendo el dueño de una industria o el gerente de operaciones de un edificio comercial etcétera de un aeropuerto de un puerto de un data center de levantar el teléfono y decir Schneider Electric necesito tu apoyo o un socio de Schneider Electric comercial para decir ayúdame porque ¿qué debo hacer? Esa es la inversión de tiempo y de dinero más alta que va a tener esta jornada ¿por qué? porque la pandemia demostró como te mencionaba antes quien no está automatizado quien no tiene su proceso automatizado y tiene capacidad de controlarlo de forma inteligente y eficiente remotamente llevó la pandemia y lo paró y no pudo operar y pasó 10, 12, 14, 16 meses y eventualmente muchas empresas de diferentes rubros en diferentes segmentos de mercado pequeñas, medianas y grandes tuvieron que cerrar porque no tienen forma de operar y rearrancar ha sido muy difícil precisamente la automatización de tus procesos y la posterior digitalización de la misma te permite no solo operar de forma más eficiente sino de forma más resiliente también entonces de verdad que es esta expresión que utilizamos en el cotidiano lo barato sale caro ¿sabes? y repito esta jornada no es algo que ni tú ni yo ni cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento puede evitar todos vamos hacia allá yo pienso que lo importante es cómo lo hacemos de forma inteligente cómo lo hacemos de forma estructurada cuáles son los pasos que debo dar y la secuencia de esos pasos y sin sombra de duda tomar en consideración de nuestra parte en Schneider y muchas otras empresas que trabajamos en este tema de decir cómo te ayudo y me adapto a lo que puedes hacer hoy pero con un plan de largo plazo entonces es reconciliar a dónde debo llegar con el dónde estoy pero tomar acción perfecto y yo creo que con eso me encantaría quizás llegar como al cierre Jesús y no me gustaría dejarte escapar sin hacerte yo creo que dos preguntas clave la primera y creo que lo hemos platicado un poco pero para reforzarlo es desde Schneider Electric cómo están viendo ustedes el futuro de la digitalización de la energía es decir hacia dónde ven que encamina hemos platicado hemos platicado de algunas tecnologías tú la mencionabas ya también dentro de tu presentación vemos un tema urgente hacia adelante qué estás viendo tú o qué están viendo ustedes en ese futuro digital energético que evidentemente puede traer muchos beneficios a la sociedad entera mira para colocarlo en términos que son más visibles para ti para mí para las personas que nos ven en este momento vehículos eléctricos es un gran ejemplo y vehículos eléctricos que repito si vamos a las estadísticas hoy de la energía que se consume y pensemos en coches hoy voy a decir que 99.5% de los coches en México son coches que tienen gasolina ¿sabes? nos movemos con gasolina y tendremos un porcentaje ínfimo de coches eléctricos pero ya existe un compromiso en otros países que es donde se desarrollan los automóviles de acuerdo de decir hasta 2050 las flotas 50% de las flotas tienen que ser eléctricas entonces la gran cantidad de inversión en pesquisa y desenvolvimiento en esas tecnologías es todo para vehículos eléctricos cuando eso llega a México ¿correcto? dentro de muy poco y muy poco no estoy diciendo en 2022 pero no es alocado pensar que en 2025 2028 cada vez va a ser más difícil tú conseguir en un concesionario de cualquier marca un coche que no sea eléctrico con lo cual vamos a tener que en los próximos años de forma acelerada instalar la infraestructura de carga porque el gran secreto de que tú puedas tener flotas de vehículos eléctricos es donde los vas a cargar y uno va a llevar al otro porque eventualmente todas las flotas como vas a ver de grandes distribuidores de alimentos ya se ven hoy yo te puedo decir ahí no quiero mencionar nombres pero uno de los mayores distribuidores y productores de alimentos en México casi toda su flota hoy ya es eléctrica y cada vez más lo vamos a ver entonces el cambio ya está sucediendo y ni siquiera quizás tú y yo no lo estamos viendo porque nuestro coche todavía no es eléctrico pero mañana tú vas a ver a tu vecino que coloca un cargador en su casa un vecino que coloca un cargador en su cajón de estacionamiento el otro en la oficina y el otro en el centro comercial y eventualmente una estación de servicio que tiene dos cargadores y toda esa electrificación que mencionamos solo 20% de la energía que se consume hoy en el mundo es eléctrica hasta 2040 se estima que va a pasar de 20% a 40% si no más y cuando piensas en renovables hoy solo 6% de la energía eléctrica que se produce en el mundo 6% es renovable se estima que de aquí a 2040 sea 40% estamos hablando de un factor de más de 6 veces de crecimiento y hasta 2050 más del 50% entonces realmente estamos es este el tsunami del cambio climático está trayendo consigo un tsunami de cambios en la tecnología que vemos y que percibimos que quizás para ti para mí hoy no está tan clara pero que día a día viene y viene a pasos acelerados y yo pienso que tanto tú como yo y nuestra audiencia si lo hacemos bien y si embarcamos en esta en esta jornada nos veremos beneficiados porque porque como mencionaba en algún momento todo este concepto de inteligencia ¿sabes? ciudades inteligentes infraestructura inteligente residencias inteligentes edificios inteligentes es orientado a personas él nos permite que vivamos una vida de una forma mucho más cómoda más eficiente pero él realmente nos va a permitir un futuro más deseable entonces yo yo me siento contento y entusiasmado de lo que viene al mismo tiempo me siento responsable por tomar acciones que necesitamos para cambiar para cambiar esta trayectoria de 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 la emisión de gases de carbono totalmente perfecto y por último Jesús me encantaría que compartieras a la gente a la audiencia que nos está viendo el día de hoy si hemos platicado muchos temas hemos platicado y además es un tópico que seguramente seguiremos dialogando hacia adelante porque de nuevo es un reto bien bien importante para nosotros como sociedad para todas las empresas para todos los negocios los mismos usuarios pero si fuera si existiera algún mensaje que quisieras que la gente se llevara el día de hoy uno en particular de todos los que hemos platicado ojalá se lleven más de uno evidentemente pero si hubiera uno ¿cuál sería ese mensaje? me voy a permitir hablar como persona como Jesús Carmona y y lo que siento mencionaba hace rato que somos la generación somos una generación privilegiada ¿privilegiada en qué sentido? somos la generación que se ha dado cuenta de que existe un problema en el planeta que existe un problema en México que existe un problema en Ciudad de México de cambio climático y si bien es cierto es un problema somos la generación que se ha dado cuenta de que hay que tomar acción para resolver ese problema y somos la generación que la tecnología y muchas cabezas pensantes nos están dando la ecuación que debe ser resuelta para que logremos resolver ese problema entonces ¿cuál es el mensaje que me gustaría pasar y con el que yo me quedo como persona? esto no depende de terceros esto depende de mí depende de ti depende de quienes nos están viendo tomemos acción demos los pasos necesarios personal y profesionalmente para que comencemos a resolver esta ecuación que por más es urgente que lo hagamos excelente pues Jesús te quiero agradecer enormemente que nos hayas apoyado que nos hayas compartido justamente incluso ilustrado con esta temática el día de hoy y también te agradezco cada minuto que me diste para dialogar contigo y poder aterrizar con mayor profundidad varios de estos temas muchas gracias a ti un gran placer perfecto hasta la próxima gracias a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.